Cuando yo sueño contigo, no quiero despertar Y es que lo que siento contigo, nunca se va a acabar Cuando yo sueño contigo, no quiero despertar Y es que lo que siento contigo, nunca se va a acabar Este amor a veces me duele, yo quiero que contigo a mi mañana Tengo miedo que nunca me dejes, solo tu calma lo dices Este amor a veces me duele, yo quiero que contigo a mi mañana Tengo miedo que nunca me dejes, solo tu calma lo dices Y es que mi corazón no soportaría si te fueras nena de mi lado Algún día yo no sé lo que haría si tú déjate ser mía Mi mente enloquecería, ay madre mía Tú no sabes lo que es despertar a tu lado Ver tu dulce carita, tu cabello ondulado Eres la reina que me tiene a mí, tan enamorado Que si tú no estás, mis días todos son nublados Yo sentiría un gran dolor dentro de mi corazón Y es que no quiero perderte amor, nunca te vayas por favor Este amor a veces me duele, yo quiero que contigo a mi mañana Tengo miedo que nunca me dejes, solo tu calma lo dices Este amor a veces me duele, yo quiero que contigo a mi mañana Tengo miedo que nunca me dejes, solo tu calma lo dices Cuando yo sueño contigo, no quiero despertar Y es que lo que siento contigo, nunca se va a acabar Este amor a veces me duele, yo quiero que contigo a mi mañana Tengo miedo que nunca me dejes, solo tu calma lo dices Este amor a veces me duele, yo quiero que contigo a mi mañana Tengo miedo que nunca me dejes, solo tu calma lo dices Yo sentiría un gran dolor dentro de mi corazón Y es que no quiero perderte amor, nunca te vayas por favor Este amor a veces me duele, yo quiero que contigo a mi mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!